Hola a todos, sean bienvenidos a otro pequeño gameplay de God's Kiss Y bueno, continuando la serie Blue Stage donde la dejamos en el capítulo anterior Vamos a continuar describiendo algunos de los pequeños avances que hemos tenido fuera de cámara En este caso, como pueden ver, ya volvimos a recuperar 36 millones de oro Estamos en 13.800 diamantes Y poco a poco hemos estado subiendo de nivel algunas de las habilidades de nuestros pilotos de 6 estrellas En este caso, los niveles de trascendencia Vamos a ir primero al banco Antes de comenzar el capítulo de hoy En este caso, pues a gastar nuestros 9 tickets para sacar algo de oro Espero que todavía siga activo el X10 Bien, sí sigue activo Muy bien, en este caso Irene Bell, administrador del banco, es quien dirige esta dirección Muy bien, como pueden ver, está aumentando Llevamos 137 138 138 138 900 Probablemente llegamos a 140 o un poquito más Muy bien, lo importante en este momento es que tengamos la mayor cantidad de oro Para que podamos subir de nivel todas las habilidades de los pilotos que faltan cuando las reclutemos Muy bien, 140 millones 141 millones 141, 100 mil 200 mil Muy bien, acabamos los 9 tickets, así que vamos a regresar Y muy bien Para esta situación vamos a continuar en el cuartel general En este caso no hemos visto si hay tesoros premium Vamos a ver Esperamos a que cargue Y muy bien, no hay tesoros premium gratis No vamos a gastar diamantes de momento Y bien, en este caso pues nos vamos a ir al cuartel general Donde como siempre tenemos 4 8 12 16 Y 20 pilotos que no hemos reclutado Y en este caso como pueden ver Los pilotos que están Con el pequeño círculo rojo Al menos de los pilotos que ya están activadas Es porque pueden subir ya de nivel O su nivel de trascendencia Nos permite subir un poco de nivel Disculpen esto, es que mi mouse ya no funciona como debería Tengo que presionarlo bastante Y a veces el click derecho funciona como si fuera un El click izquierdo funciona como si fuera un click derecho En este caso pues bien, vamos a continuar Y como pueden ver La última piloto que vimos es la piloto de Entre comillas soporte Nicole Martin Y en esta ocasión le toca el turno A la hermosa piloto de defensa Marina García Que dentro del lore de God's Kiss Parece que es la única que tiene una hija Y bien, en este caso ella maneja el Mecha Fortress 2 Como pueden ver parece un pequeño tanque De la primera guerra mundial Bastante rodeado de artillería Y como piloto de defensa puede aplicar ciertos buffs A los enemigos En este caso pues vamos a empezar desde Su tabla de disfraces En este caso Fusión 3 Marina Que cuesta 1200 pero no lo vamos a comprar Se va a quedar con su traje por defecto Y vamos a ver los niveles de efecto No hemos desbloqueado ni uno Así que vamos a activar hasta el nivel 6 Y muy bien En este caso vamos a ver El tier 1 que nos da movilidad de 6 Nos dice que tiene 26 años Bastante joven El tier 2 que nos da defensa de 5 Nos dice que su cumpleaños es el 5 de febrero El tier 3 que nos da movilidad de 8 Nos dice que su tipo de sangre es B El tier 4 que nos da defensa de 35 Nos dice que mide 1.64 y pesa 48 Es bastante alta El tier 5 nos da una precisión de 300 Y sus medidas 32, 24, 35 en pulgadas Ya saben Y el tier 6 que nos da movilidad de 10 Nos dice que le gustan los contenidos de historia militar Bien Parece que es como una gusanita de biblioteca O una ratoncita de biblioteca Y bien En este caso nos salimos por estúpidos Pero vamos a regresar a su bicha Y como pueden ver la tenemos en 3 estrellas En este caso pues vamos a promoverla Vamos a convertir 11 medallas de aquí Para subirla a 4 Muy bien La promoción nos cuesta 250 mil Y tenemos 4 estrellas Nos faltan 2 para las 6 Pero eso nos va a costar bastante tiempo Y bien Vamos a leer sus stats Su poder en general Después de la promoción Es de 32,972 Su ataque de 2,279 Defensa de 507 HP de 16,580 Movilidad de 74 Precisión de 5,082 Suerte de 344 Ratio critical de 33% Daño critical de 130% Es bastante poderosa para un piloto de defensa Y ahora vamos a pasar a unidad Bien Como pueden ver Sus habilidades están al nivel máximo 63 Recuerden que En un avance fuera de cámara Subimos todo de todos los pilotos Ya están al nivel 63 Y bueno Vamos a empezar La primera habilidad es frontal bombardment O bombardeo frontal Como pueden ver Como pueden ver Ataca a 3 enemigos Nos dice Efecto de la habilidad Ataca a un blanco Y a los enemigos Izquierda y derecha Con un cañón Efecto 100% de daño de ataque Más 2728 de bonus de daño Recuerden el bonus Aumenta mientras la habilidad Tenga mayor nivel El siguiente Elemento es Ataque de drones La siguiente habilidad Y nos dice Ataca a todas las unidades enemigas Con drones buscadores Efecto A 300% de daño de ataque Y 100% de probabilidad De reducir La defensa del blanco Por menos 40% Durante un turno Bien En este caso Básicamente es una habilidad Que se activa turno por turno Baja la defensa a 40 Y parece que Puede ser estaqueable Y bien Dato que está en nivel 63 O bonus de daño Es de 6138 Es decir Además de bajar la defensa Provoca daño masivo La siguiente Deploy Shield Desplegar escudo Es una habilidad de soporte Como pueden ver Y dice Genera un escudo de energía protectiva A todas las unidades aliadas Cuando la batalla empieza Defecto Genera un escudo de absorción de daño En este caso Esta parte es muy curiosa Porque nos dice 5146 de daño absorbido Que quiere decir Que a diferencia de los otros escudos Que soportan Por ejemplo 10 golpes Como los de Chloe Spinal Este escudo se rompe Cuando la unidad Toma este nivel de daño 5146 Cuando un ataque Alcanza esta cantidad O cuando ataques sumados Alcanzan esta cantidad Pues el escudo se rompe Hasta entonces Va a continuar Y por último Prepare Defense Prepare la defensa Que es otra habilidad De soporte Que nos dice Que incrementa La defensa De todas las unidades aliadas Cuando su HP Está por debajo Del 50% En efecto En efecto La defensa de los aliados Es incrementado Durante 5 turnos Y el bonus De incremento Defensa Es de 148.34% En este caso Este 148 Se aplica A atributo De defensa De cada piloto En este caso 507 Hay que sacarle El 140% Y se suma Y bueno Vamos a ver Llevamos 7 minutos De grabación Y vamos a ir Al mapa del mundo En este caso Como es una piloto De defensa Y soporte Vamos a dejarla En un mapa avanzado Vámonos al desierto De Yeshar Y vamos a ponerla En el 515 Preparamos batalla Y buscamos A nuestro piloto En este caso Quitamos a Nicole Martin Y ponemos a Marinita La colocamos En el centro Porque ahora es la estrella De su propio video Y confirmamos Muy bien Quitamos el más 2 Y como pueden ver Prepara defensa Aumenta su propia defensa Y ataca a dos blancos En este caso Ataca solo a los blancos frontales Muy bien Activamos el ataque De drones Como pueden ver Ataca a todos Los enemigos Y se los llevo Oleada 2 Activamos ultimate De nuevo Muy bien Los destruyo De un solo golpe Y activamos Ultimate De nuevo Muy bien El jefe final Sobrevivió Y atacamos Con el último golpe Y ganamos Muy bien Parece ser que su SP Carga bastante rápido Y muy bien La tienda flotante Apareció Vamos a ir de nuevo Al mapa del mundo Para buscar Otro escenario Donde colocarla En este caso Vamos a colocarla Solo contra el jefe final Pero vamos a tratar De no activar Su ultimate En este caso Muy bien Vamos al escenario 520 Y preparamos Batalla Y confirmamos Esperamos A que cargue Muy bien A veces el combate Ahora no vamos A utilizar ultimate Vamos a dejar Que Marina Lo resuelva Sola Como podemos ver Su ataque No es tan Poderoso Al grado De necesitar Dos golpes Por unidad Enemiga Muy bien Utilizó Bombardeo Completo Vaya La encadenaron Ese es el problema De estos enemigos Láser Que encadenan Y silencian Al enemigo Durante varios turnos Y es una probabilidad Muy alta Vamos a ver Si logra Zafarse Porque si no Parece que ya Se congeló Muy bien Perfecto Acabo con todos ellos Ahora nos enfrentamos A Nela Badrilla Y una unidad De defensa Pesada Muy bien Un critical Ahí la esquivó Otro critical Y muy bien Utilizó Bombardeos Frontales Y prepara Defensa Aquí incrementó Su defensa Y puede soportar El ultimate Nela Muy bien Y muy bien Un golpe más Y ganamos Muy bien En este caso Pudimos ver Como utilizaba Todas sus habilidades En combate Y bien Llevamos 11 minutos Con 43 Vamos a regresar A la base Y muy bien Regresamos a la base Y vamos a ver Primero en la tienda Flotante A ver Que es lo que Nos espera En la tienda Flotante Tenemos a Evil Emily A Shekirin A Vivi Olin Y Soyuz Kellen Brown Ryu Bingbing En este caso Muy probablemente Voy a esperarme Hasta que pueda Comprar todas las Medallitas De Serena Que es la que Quiero tener En 6 estrellas Y bueno Vamos a regresar A la base Y espero que Este pequeño Gameplay Les haya gustado Si la pelota Les ha sido Les es de utilidad O si les sirven Sus habilidades Espero que la usen Y bueno Como siempre Gracias por seguir Esta pequeña Miniserie Y bueno Nos vemos En el siguiente Gameplay Bye